¡Pasa nomás! 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 ¡Ca nomás! ¡Fuera! ¡Pasa nomás! ¡Safir! ¡Fuera! 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 Es precioso. Domingo, ¿podrías decirme qué significa esto? Este es nuestro nuevo hogar, Montserrat. Hemos viajado mucho tiempo, no estoy de ánimo para una de tus bromas. Aquí vamos a vivir de ahora en adelante. Tú, encárgate de los caballos. Sí, patroncito. Dile al peón que baje eso de ahí, no quiero a nadie vigilándome. ¿Te trae muchos recuerdos a este lugar? Está todo muy cambiado. Casi no lo reconozco. Es como si alguien se hubiese encargado de borrar todas las huellas. Si realmente pretendes que nos quedemos aquí, vamos a tener que trabajar mucho. Paciencia, Montserrat. Es solo cuestión de tiempo. Mi tiempo es lo único que tengo. Hay alguien afuera. Oiga, no sé qué le pasa a esta bestia, que se volvió loca. Buenas noches. Adiós Gutiérrez para servirle. Montserrat. ¿Se puede saber qué hacen aquí, al fin del mundo, si no hay indicación? Mi hermano y yo somos los herederos de estas tierras. Ah, mire. Aquí no viene nadie hace más de un siglo. Mi patrón, el general Juan de Dios Verdugo, me manda a invitarlo a una celebración. Se casa su hija, Emilia, y está todo el pueblo en el festejo. Aquí nunca vienen forasteros. Y cuando vienen, dan ganas de bienvenirlos como Dios manda. Sobre todo si tienen unos ojos tan bonitos como los suyos. Emilia, estás tan linda. ¿Quiénes serán esos afuerinos que llegaron? No lo sé, pero envié a Darío para que viniesen a la fiesta. Ahora, si se van a instalar en la hacienda de los Frollo, es gente de muchísimo dinero. Sí, pero es muy extraño. Todo el mundo sabe que se estima completamente. Elena, por favor, todavía crees en maldición. Estoy tan contenta. La ceremonia fue tan hermosa. Muchas gracias, lo quiero tanto. Ahora me vas a querer mucho más con los regalos que te tengo. ¿Las regalos? Bueno, sí, en realidad son diez regalos. Los mandé a traer de Europa y en este momento los están desembarcando en Valparaíso. Cierra los ojos. Pero esta llegó primero. ¡El regalo! ¡El regalo! ¡Ay, mi niña! ¡Madre! Veo que no ha parado de bailar en todas las noches. Por favor. Mi hija quería traerme una mistera. Ya se la traigo. Yo estoy segura que vi a una mujer dentro de ese carruaje. Sí, es muy probable. He escuchado hace varias semanas que están llegando baúles a la hacienda Rolock. ¿Rolock? Hasta el nombre me da escalofrío. ¿Cómo no? ¿Te acuerdas de las historias que me contaba mamá Corina? Claro que sí. Esas son historias de China Signorán. Sí. No va a creer en todo lo que le cuentan. No, no, no. ¡Froylán! Quiero que pruebes unos dulces. ¿Qué hice arriba? Sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? Dios mío. ¿Aquí no? ¿Mamá? Híjalo, hija. No se me acerqué. ¿Cómo le puedo hacer algo así a mi papá? ¿Cómo? Y usted, caballero, es un asco. Pállate la boca, mocosa. Tranquila, tenemos que hablar. ¡No! No tengo nada que hablar con usted. Usted es una ramera y eso lo va a saber todo el pueblo. ¿Con quién tengo que hablar? Es con mi padre. ¡No tengo nada que hablar! ¡No tengo nada que hablar! ¡No tengo nada que hablar! Siempre es Mejor Hablar Mejor Hablar De ciertas Perdón Mejor Hablar Delfina Guzmán Una chilena muy especial Tengo 88 años Muy bien Me acumplí 89 ligerito Y viví en Concepción La época más linda de mi vida Fíjate que yo me casé virgen ¿Cómo lo hablas tú? A los 21 años de esa época Uno se casaba Porque ahora a los 14 Tantanes que darles dos días Hoy a las 18 horas Con Jorge Evia Por TV Chile La tranquilidad de un pueblo Se transforma en un infierno Ya no va a ser lo mismo Aunque volvamos Seguimos durante 7 años A 3 familias Chaitén no se va a reconstruir Aquí nació mi primer hijo Yo no me puedo ir de aquí Una lucha interminable ¿Qué le pasa a este Chile Que no es capaz de restablecer esto? No se cree Jaguario ¿Tenemos que levantar esta ciudad? Nada para siempre Vecinos del Volcán Buenos días Matilde Espero que durante la noche haya reflexionado Quiero verla arrepentirse Si me disculpara estaría mintiendo Lo que más deseaba en el mundo era escapar con Miguel No tiene sentido que siga hablando de él como si estuviera vivo Aunque esté muerto Voy a seguir amándolo Va a pasar el resto de su vida encerrada en este lugar Le juro que en cuanto pueda voy a escapar de aquí No se atreva a hacerlo O toda su familia pagará las consecuencias Úrsula no está aquí ¿Estás segura? Sí Pregunte adentro y tampoco está ¿Dónde se repite? Si tu hija llega a abrir la boca Yo te juro Fernando Fernando Necesito que vayas a buscar a Úrsula No debes estar muy lejos ¿Qué pasó? ¿Dónde se le dio? No hagas preguntas y escúchame Anda a buscarla al pueblo, al bosque, donde sea y trae la casa Y lo importante es que nadie hable con ella hasta que la traiga a sacarme ¿Entendiste? ¿Cómo usted ordena, padrino? ¿Y si Úrsula le contó algo a Fernando? Es mi hija o... Conozco a mi gente ¿Te das cuenta cómo es mi padre? Siempre quise tener una yegua blanca Tu papá te adora, Emilia Pero nadie te ama más que yo Nadie Emilia, ¿qué pasa? ¿Quién es ese hombre? Me alegra mucho que haya aceptado mi invitación Bienvenido a mi casa Permítame presentarle a mi patrón, el general Juan de Dios Verdugo Mucho gusto Domingo Brolloch Mi casa Es su casa Muy agradecido, general Montserrat Brolloch, mi hermana Mucho gusto, general Puedo saludar a los novios Adelante Por favor Gabriel Donoso Señor Brolloch Domingo Brolloch Mi mujer Emilia Un placer conocerla, señora Emilia Señorita Úrsula Señorita Úrsula Señorita Úrsula Señorita Úrsula Señorita Úrsula, ¿qué está haciendo aquí, oiga? No, no Vamos, vamos, acompáñame a la hacienda, por favor Tenemos que volver Déjame, no quiero volver No quiero volver a ese lugar nunca más ¿Por qué no? ¿Qué le pasó, oiga? Ay, lo que me hizo horrible, Fernando ¿Pero qué vio, pues? Ay, se hubiese estado ahí Ay Desde hoy nada más va a ser lo mismo Señorita Úrsula, ¿qué le pasó, oiga? Los vi Los encontré Y a mi madre con el general haciendo cosas en el granero Señorita Úrsula, usted está borracha ¿Por qué no me acompaña, por favor, oiga? No Vamos, tenemos que volver a la hacienda No, te lo digo, te digo que los vi Los vi Estaban montados unos sobre otros como si fuesen animales Oiga, mi padrino sería incapaz de hacer una cosa así Y doña Beatriz tampoco, pues ¿Por qué no me acompaña, señorita Úrsula? No, usted está muy borracha, vamos Suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Yo no le obedezco a nadie menos de un peón No, pero no se me ponga azúcar, señorita Suéltame Señorita Úrsula, espérame ¿Cómo que no me trajiste? ¿Dónde estaba? Andaba muy larisca, doña Beatriz Y cuando quise traérmela me rasguñó y después se fue corriendo por el bosque Mira cómo me joigan ¿Qué es lo que pasa? Nada, nada, la Úrsula, que no sabemos dónde está Que le habrá pasado a esa niñita, por Dios Tranquila, doña Beatriz Y conociéndola no voy a andar muy lejos, yo Por lo mismo Porque la conozco, me preocupo ¡El diablo, Saramitri! ¿Por qué no estás afuera con los invitados? Voy, Froilán Ya busca ahora qué te pasó en la cara No, nada Me pasé a llevar con unas riendas, no es nada grave Y la Úrsula, hace rato que ando buscando No la encuentro por ninguna parte Observa por un momento a esta gente ¿Qué vamos a hacer en este pueblo miserable? Lo mismo que hicimos durante los últimos años en Europa Disfrutar lo que tenemos a nuestro alrededor Esto no es Europa Esta es la última croaca del mundo Es preciosa Y muy joven, además ¿Qué cosa? ¿A quién estás tratando de engañar? Conozco perfectamente tus gustos Muy noble de su parte, don Domingo Que decidió volver a las tierras de su bisabuelo Ya era hora que alguien se hiciera cargo de la hacienda Brollo Y de paso le callara la boca a esas mujeres Que andan todo el tiempo contando cuentos ¿Qué cuentos? ¿Cómo no lo saben? No ¿Qué tendríamos que saber? Dicen que esas tierras están... Malditas Según cuentan, hace mucho tiempo sucedió algo terrible ahí ¿Y qué fue lo que sucedió, doña Beatriz? No, no lo recuerdo Una matanza Treinta y tres hombres fueron masacrados y luego crucificados a la entrada de la hacienda de su bisabuelo ¿Cómo? Jamás había escuchado una historia tan ridícula Por supuesto que no, don Domingo, son solo supersticiones de gente ignorante Monserrat, ¿no te da miedo dormir sola en ese castillo? No La verdad es que le tengo más miedo a los vivos que a los muertos Monserrat Es hora de que nos vayamos, el viaje ha sido muy largo Muchas gracias por su hospitalidad Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Buenas noches, don Domingo Buenas noches Treinta y tres hombres fueron masacrados y luego crucificados a la entrada de la hacienda de su bisabuelo Es más de medianoche Tengo sed ¿Quién es? Tadeo Señorita ¿Qué está haciendo hasta ahora? Voy a salir un momento Pero el camino está de oscuro ¿Le puede pasar algo? Sé cuidarme sola, Tadeo Pero señorita, por favor, déjeme acompañar Ya te lo dije, Tadeo Voy sola Vete aquí, hombre, oiga Señorita, tan solita que anda, venga pa'cara No, no, no ¿Qué haces, Marcelino? Déjala, señorita, Marcelino Aprovechate, hombre, oiga ¿Pero cómo? A mí no me gusta meterme en problemas ¡Cobarde, hombre, oiga! ¡Toma en la mosa! Déjame, déjame, por favor Todo lo que me pida, todo lo que me pida no me haga daño Por favor, por favor ¡Ay, ay, no! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No, Dios! Déjala Parece que esta es mi noche de suerte Vámonos para la bozada Y dejemos una fiesta a los tres Sí, pero antes Tienes que aprender a tratar a las mujeres ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Aven! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¿Y Úrsula? Quiero despedirme de ella. Niña, por Dios, ¿cómo te preocupas por Úrsula? Preocúpate por tu marido, ¿no? Bueno, yo en nombre de mi familia quiero agradecer a los verdugos y a todos los invitados por haber compartido con nosotros esta noche. ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! Si la encontraron a estas alturas, todo el pueblo debe haberse enterado de lo que vio en el granero. Ves tu hija y tú sabrás cómo controlarla. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Úrsula! ¡Liolita Úrsula! ¡Hija! ¡Vamos! ¡Otra más, señorita! ¿Por dónde? ¡Gracias a la ría, Río! ¡Úrsula! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! SANTO LADRÓN Es una mujer negra que tiene a todos los hombres rendidos a sus pies. Es una mujer maravillosa. Para que una persona por lo lees con otra persona, tienen que gustarse o quererse al menos. ¿A usted le gusta a mi mamá? ¿No sacaste eso? Ay, se lo escuché una vez que se lo dijo a la arena. Tan maravillosa que por eso tú estás enamorado de ella, ¿verdad? Sí, Trini. Por eso yo estoy enamorado de ella. Hay algo muy importante que tengo que decirle. Porque desde muy temprano necesitamos estar al tanto de la contingencia. Tiempo. Curso AM. Sabemos lo importante que son las noticias para la economía de tu casa y el bienestar de tu familia. No solo te entregamos información, sino que también buscamos qué es lo que hay detrás de la noticia. Redes sociales. En tu mañana te acompañamos para comenzar de mejor forma el día. Tu mañana. Tu mañana. No solo te acompañamos. No. 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 Entonces, si vas a ir más allá. No. 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 No, no. 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 Emilia, te ves preciosa. Mi amor, habías soñado tantos años con esta noche. Y ahora vamos a hacer ese sueño realidad. Vamos a ser muy felices, Emilia. No, 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 no. ¿Qué pasa? No sé. Espérame acá. Allá va. ¡Ah, hombre! ¿Qué pasa? Su hermana, la señorita Úrsula, la encontraba inconsciente en el río, oiga. ¿Alguien la atacó, don Gabriel? La están llevando al sanatorio ahora. No tiene lesiones graves, solo algunos rajuños, pero está muy débil. Su ritmo cardíaco es bajo y su presión es mínima. Se va a recuperar. A ver, mamá. Yo le juro que voy a hacer todo lo que de mí dependa para que Úrsula se mejore. Santa Bárbara, tú que padeciste los dolores más grandes, tú que sabes lo que es el sufrimiento, te lo suplico, ayuda a mi amiga Úrsula, protégela, sálvala. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¿Quién está ahí? Usted. A esta hora espero que sea algo urgente, Gabriel. ¿Lo vio alguien, padre? ¿La hermana Victoria, alguien? No, no me vio nadie. ¿Por qué tanto misterio? Atacaron a mi hermana. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos. La encontraron inconsciente, ahora apenas tiene pulso y... Tiene una anemia aguda, padre. Es como si en dos o tres horas la hubieran dejado sin sangre. Pero eso es completamente imposible, hijo. Mire, lo que le voy a mostrar no puede salir de acá. Yo no quiero alarmar a nadie menos a mi familia. Esto quedará entre Dios y yo, te lo aseguro. No, observe esto, padre. Dios mío. ¿Qué es eso, Gabriel? ¿Qué hace aquí? Estoy recorriendo las tierras donde voy a vivir de ahora en adelante. ¿Por qué me lo pregunta? Ya es muy tarde. Me gusta salir a caminar de noche igual que a usted, Emilia. Señora Emilia, soy una mujer casada, no lo olvide. No lo puedo olvidar. Por más que lo intento. No sé a qué estará acostumbrado usted. Pero aquí en Santa Bárbara, la gente es muy, muy discreta. ¿Cómo se dice? Me imagino lo que pensará la gente discreta de Santa Bárbara si nos ve juntos, junto a la noche de su boda. Necesito un momento de soledad. Le pido que respete mi sufrimiento. Nunca pensé que el matrimonio hiciera sufrir tan rápido. Lo siento. Señora Emilia. Es mi amiga. Úrsula. ¿Esa señorita es amiga suya? Sí. Ha estado en el matrimonio. Supongo que la conoció. No, no la conocí. Es como mi hermana. Crecimos juntas. Y ahora se está muriendo en el sanatorio porque alguien la atacó. Un animal. Solamente pudo haber sido un animal, hijo. Pero, ¿qué animal hace algo así, padre? Yo nunca había visto esto. Yo tampoco. Pero tienes razón. Es mejor no alertar a nadie hasta que no tengamos una respuesta más clara. Gabriel. ¿Por qué no se va a su casa a descansar? Emilia lo tiene que estar esperando. Yo creo que la hermana Victoria tiene razón, Gabriel. Ha sido un día muy tenso para ti. Debes dormir un poco. A ver, yo prefiero quedarme con Úrsula. Quiero acompañarla. Pero, Gabrielito, voy a ser yo la que me encargue. No se preocupe. ¿Cualquier noticia lo mando a buscar? Está bien, tía. Toma. ¿Gabriel? ¿Padre, es usted? ¿Padre? ¿Padre, es usted? ¿Padre, es usted? ¿Padre? ¿Padre, es usted? Este es el regalo del que gozarás por los siglos de los siglos. Este es el regalo de la vida eterna. ¿Emilia? ¿Emilia? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? No. ¿Cómo está Úrsula? Me ha presentado mejoría. Ahora voy a ir a verla. Gabriel, por favor, si sabes algo, explícame lo que está pasando. Mi amor, no está pasando nada. Úrsula se va a mejorar. ¿Por qué piensas eso? No sé. Es un presentimiento. ¿Por qué tu ropa es tan sucia? ¿Qué pasó? Es que anoche pasé a la gruta. Quería rezarle a Santa Bárbara por Úrsula. ¿Pero por qué fuiste a la gruta sola, mi amor? ¿No te pasó nada? No. Emilia, por favor, no vuelvas a salir sola en la noche. Por favor, te lo pido. Si a ti te pasa algo, yo me muero. Te equivocaste. No era una prostituta ni una vagabunda. Se llama Úrsula y es la mejor amiga de Emilia Verdugo. ¿Cómo lo sabes? Emilia me lo contó. ¿Estuviste con ella? ¿Estuviste con la novia? Encontraron a esa niñita medio muerta. Y ahora está agonizando en el sanatorio. Pensé que al menos íbamos a tener un minuto de calma. Pero no llevamos ni un día en este pueblo. Y ya empezaste a complicar las cosas, Monserrat. Bueno, ¿cómo iba a imaginar que esa mocosa era alguien? Pensé que era una prostituta, que nadie le iba a echar de menos. Fui una estúpida. Ahora esa mocosa se va a morir y van a empezar las dudas, las sospechas, las preguntas. Tal vez no. Tal vez esa niñita no muera. Tal vez Dios o alguien se apiade de ella. Esto escapa de cualquier lógica, Gabriel. No es normal que haya perdido tanta sangre en tan poco tiempo. Aquí nada es lógico, padre. Dios mío. ¿Qué pasa? Las marcas ya no están... ¿Qué es esto? Imposible. ¿Gabriel? ¿Gabriel? ¿Sí? Bueno, aquí está el doctor Donoso. Gabriel, padre. La señorita Monserrat tiene estudios de primeros auxilios y quiere colaborar con nosotros aquí en el sanatorio. Así es. Para mí sería un honor colaborar con ustedes. Muchas gracias. Doctor, se lo necesitan en la morgue. ¿Qué pasó? Encontraron un muerto, doctor, a orillas del camino viejo. Marcelino Maldonado Fuentes, 35 años. Fue encontrado boca abajo a orillas del río con un disparo en sus partes pudendas. ¿Qué tipo de bestias capaz de hacer algo así? Alguien que no es capaz de distinguir entre el bien y el mal. O alguien muy desesperado. La zona de la ingles está totalmente destrozada, incluso los huesos. Dios, esto significa que le dispararon a muy corta distancia. Hijo de la gran puta. Por favor, mesure su castellano, general. Estos son los muertos de hambre que vieron a este pueblo. Santa Bárbara siempre se ha caracterizado por ser un lugar muy tranquilo. Gente de bien, gente de trabajo. Y yo, como jefe de la Guardia Civil, me voy a encargar que eso siga siendo así. Que Dios lo ayude en su tarea, general. Les voy a pedir absoluta discreción. Nosotros no estamos acostumbrados a la violencia. No quiero que el pueblo se alarme. Acompáñenme. Tenemos que hacer el informe final. Sí, general. Ya me di cuenta. No tiene las marcas, padre. Esto no es normal. Esto no es de Dios. Algo muy extraño está sucediendo en Santa Bárbara, Gabriel. Juan de Dios. Qué bueno... Qué bueno verte. ¿Para qué están los amigos, hijo? ¿Cómo está la niña? Ahí está, en el sanatorio. Aún no despierta la pobrecita. O sea, que no ha dicho nada con respecto a la persona que la atacó. No, nada. Pero siéntate, por favor, siéntate. Podría apostar mi cabeza que fue alguno de esos borrachos, murientos, degenerados de este pueblo. No, no. Fruilán, este no es el momento de encontrar culpables. Lo importante es que Úrsula se recupere. No, no, te equivocas, Juan de Dios. Esto no va a quedar así. Alguien que estuvo en esa fiesta le hizo algo. Fruilán, la niña simplemente escapó. ¿Por qué? ¿Por qué iba a escapar en medio del matrimonio de su hermano? ¿Por qué? Alguien le hizo algo. Y yo no voy a descansar hasta averiguar quién fue. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú que padeciste en la cruz, Señor Jesucristo, por favor, atiéndeme, amiga Úrsula. Libérala de los pesares que la congojan. Devuélvele la salud perdida. Y perdona mis pensamientos impuros y mis sueños carnales. Señor, limpia mi sangre del veneno y la oscuridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros. ¿Padre? Padre, no era... Es usted una mujer muy creyente, Emilia. ¿Cómo entró? Solo alguien... de mucha fe podía rezar de esa manera. Disculpe, señor. ¿Acaso me estabas pidiendo? No. Vine a conocer la iglesia. Y la vi. Perdóneme. Pero no pude dejar de mirarla. ¿Cómo sigue su amiga Úrsula? Sigue igual. Mi marido estuvo hasta muy tarde con ella anoche. ¿No ha presentado mejoría? No. Es lo que Gabriel me dijo esta mañana. Su amiga Úrsula despertó. ¿Cómo lo sabe? ¿Estuvo con ella? No. Pero la ha visto usted rezar. Y si Dios la viera... como la veo yo... estoy seguro que atendería a sus súplicas. ¡Emilia! 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 Nos gusta Chile.